Y es en ese momento que yo volteo donde el general Gamarra, que en ese momento estaba conversando muy poco. Y le digo, general Gamarra, dígame, ¿y usted cómo va en el tema de la seguridad ciudadana, de la violencia social? Y él me dice que en Tumbes, donde él era jefe de región policial, había también mucha violencia, y me acuerdo que me dice que había mucha violencia familiar entre los padres con los hijos, que había padres que golpeaban a los hijos o algo así, o hijos que golpeaban a los padres. Ah, caramba, entonces yo en ese momento reacciono y me doy cuenta de que el general Gamarra ya no estaba como jefe de Lima Provincias, se no había sido destacado a Tumbes, porque además lo comenta en la mesa, sí, pues, dijo, yo he hecho un trueque, el general Arteta, que estaba en Tumbes, ahora está en Lima, y yo que estaba en Lima Provincias, ahora estoy en Tumbes. Y es ahí, en ese momento, que el general Arteta, Guillermo Arteta creo que se llama, le dice, sí, pues, Abel, ahora tú me has endosado el problema de Andahuasi. Cuando hubo una, detenciosamente, un medio de comunicación dijo que yo había dicho que nunca se tocó el tema Andahuasi, yo dije que nunca se tocó el tema Andahuasi como pedido, como solicitud de orden de desalojo, eso fue lo que dije, pero yo nunca dije que no se tocó como un tema tangencial, eso está en las declaraciones, no una, varias. Regresamos al tema, entonces, Arteta le dice, sí, pues, tú me has endosado el tema de Andahuasi, le dice a Gamarra. Y Gamarra le dice, oye, pero ese es un tema ya que está judicializado, que tiene como tres o más de tres años judicializado. Y le dice, este es un tema en que yo sé que si hay cualquier tipo de operativo, habría un costo social. Y Arteta le dice, sí, pues, se necesitaría miles de hombres para un tema así como Andahuasi. ¿Por qué? Porque originaría un costo social. En ese momento nadie más intervino en esa conversación. Y el general Salazar, en ese momento, interviene y dice, sí, pues, me dice el vicepresidente, en el país, lamentablemente, casi nadie hace caso a las resoluciones judiciales. Por ejemplo, el tema de los palquistas, dijo, haciendo un poco comparación con el tema del Estadio Monumental. Por ejemplo, han habido ejemplos, me dice, lo dice a la mesa, está el tema de Yerbateros y está el tema de Villa María del Triunfo. Me parece que también menciona Santanita, no estoy muy seguro, creo que Santanita también lo menciona. Gracias. Gracias.